¿Vamos bien hasta acá? Bien. Vamos a hablar de marketing. ¿Cómo vengo de tiempo? ¿Vengo bien? Me permito mirarme ahora. Hablemos del tema de marketing, el reconocimiento de imágenes. Esto no es de farma en general, pero hay grandes empresas que están trabajando en lo que se llama el marketing biométrico, y es en la capacidad de producir mensajes en base a la identificación de las personas. Tiene mucho debate el tema de la privacidad y demás. Los que vieron el Minority Report con Tom Cruise, que le implantan los ojos de otra persona y cuando va caminando por la calle, desde los negocios le empiezan a mandar mensajes publicitarios porque lo identifican. Bueno, eso ya sucede. Los que tienen los iPhone nuevos saben que el iPhone cuando lo mirás, te reconoce, ¿no? Facebook tiene un prototipo que no se anima a lanzarlo porque, bueno, por la mala fama de Facebook, que ya no necesitan los botones me gusta para saber si a vos te gustó algo o no. Te miran por la cámara del teléfono y ya saben si estás de acuerdo o no con esa comunicación. Y en puntos de venta, algunas empresas, la que más está trabajando, esto es Unilever, se está trabajando el tema de hacer asistentes virtuales en base a reconocer a las personas. Después, en marketing farmacéutico, puntualmente, hay muchas herramientas de diagnóstico que sirven para hacer el Patient Empowering, para apoyar al paciente. Hablamos, por ejemplo, del ejemplo de los lunares. Hay muchas de estas herramientas de diagnóstico con imágenes. Esta es una de Bayer interesante que lo que te hace es que te hace un diagnóstico de la vaca, donde hay que sacar una foto a la vaca de espaldas y en base a eso te devuelven los indicadores. Obviamente, ¿cómo está hecho? Entrenado con muchas fotos de vacas, con muchos indicadores para después buscar la aproximación. Nosotros en IdealSul estamos trabajando, estamos haciendo un prototipo, que es que cuando alguien en una farmacia saque una foto, poder detectar las marcas y hacer una medición de Face Engine, digamos, automatizada. Ya que no solo el APF que tenga que marcar qué marcas hay en la foto, sino que sea automático. Y también estamos experimentando con el medir el cumplimiento del planograma. Eso nos está dando malos resultados por ahora, pero bueno, tenemos fe que va a funcionar. Se puede hacer todo ese tipo de análisis automatizado. Esto es un punto muy interesante. También a partir de, ya este del medio sale este año, es de Novartis. Hay toda una serie de gadgets que están apareciendo que lo que hacen es, sumados al medicamento y a una aplicación, darle una especie de servicio al paciente, ¿no? Esto es muy útil para el tema de la adherencia, por ejemplo, y demás, para seguir el tratamiento. Pero fíjense, este dispositivo, que está sobre mi, el ventolín, digamos, que cada vez que yo me hago una aplicación, le está diciendo al teléfono lo que hice y esta aplicación me va a hacer el seguimiento, me va a dar consejos y demás, obviamente que esta aplicación le está mandando información, ¿no es cierto? A otro lado. Y bueno, eso. Bueno, este es para incontinencia urinaria, etcétera. Bien. Y otro rubro interesante es lo de los wirewoods o chapwoods que están...